Hola chavos y compas en el video de hoy les traigo un glitch pero un señor glitch osea un glitchazo que es de dinero infinito pero ya son billones en minutos y muchos diran como se hace ya que andaba haciendo la capi señal entonces vamos a empezar lo único que tendrán que hacer es modificar su tipo de dns en el internet ya saben ahí se meten en manual personalizado lo modifican y nada mas cambian su dns a los números que les voy a dejar en el principio de la descripción lo cambian luego no deja luego si deja entonces nada mas hacen eso es que a mi una amiga me lo explicó yo no lo hice de hecho fue mi amigo el que estaba conmigo en la partida el que me paso billones pero en serio eran billones osea unos cabrones que de verdad te llevas muchísimo dinero ahí como lo ven me estaban matando porque todos querían matar a mi amigo pero pues no importa yo le dije que me maten me van a dar billones entonces yo les recomiendo esto si es peligroso porque porque esto ya es un tipo hack entonces aquí si hay riesgo de que te puedan banear entonces mi amigo como eso le valía madre el me paso el dinero dijo ah pues no hay pedo entonces el me paso el dinero y como lo ven tenía billones al final les voy a dejar mi cuenta bancaria para que vean de hecho al final de la partida cuando terminé de grabar el video yo todavía le seguí jugando y este wey ya le decía no ya no me pases dinero y el me decía no si te paso y quedé como con 8 billones de dólares mas o menos no me acuerdo muy bien pero si era muchísimo dinero y te los daban de repente así de la nada luego había unas reencompensas que te ofrecían millones osea eran unas partidas hackeadas que si le siguen intentando de hecho si entran con ese numero crea como un tipo un tipo bug en el juego que nada mas por matar a uno te van a dar muchísimo dinero es algo parecido a algo que paso en modern warfare 3 me acuerdo modern warfare 2 black ops 2 de que entrabas a una lobby te decía pipo radial cuadrado entre la no se decía un chorro de cosas así te daban muchísimo dinero aquí como lo ven yo estaba matando gente y miren al tipo que esta aquí adelantito lo voy a matar creo que si lo mato no me acuerdo muy bien pero no manches recibo una reencompensa grandísima miren aquí esta el tipo que les digo que empece a matar y simplemente lo único que hice fue matarlo y miren la reencompensa que me dieron la verdad fue algo brutal la verdad miren todo el dinero que junté osea eso fue nada mas al inicio de la partida pero alrededor de todo esto y fui juntando algo mas de todo esto esto la verdad que si es el verdadero dinero infinito no es como el primer glitch que salio de que tenias que cambiar de sesión porque bueno si era dinero infinito pero ahí eran como unos 3 billones en 10 minutos y aquí son como 10 billones en 2 minutos imagínense 10 billones en 2 minutos es una brutalidad de dinero lo que sea entonces nada mas tendrán que modificar su tipo de dns para poder entrar en esto la verdad mi amigo me lo explicó así creo que nadie ha sacado video sobre esto pero de todas maneras yo aquí se lo saco porque mi amigo me dijo oye sube esto y va a estar muy bueno entonces nada mas me dijo que pusiera en la dns que modificara su internet y todo que pusieran esos números entonces ahí ustedes nada mas modifiquen su dns y entren a jugar a una sesión en adelante en grand default online eso es el proceso entonces chavos espero les haya gustado el video la verdad es un muy buen glitch de hecho yo creo que le voy a poner billones en 2 minutos no se uno 10 billones en 2 minutos en grand default online porque la verdad es algo impresionante la verdad es algo impresionante la verdad a mi me dejó asombrado yo no hice nada de esto de glitch o sea mi amigo fue el hacker mi amigo fue el que me paso el dinero de hecho luego es un mi amigo es el que sale en algunos de mis videos la verdad le agradezco mucho que me haya dado esta idea pero la verdad muy buen hack muy buen todo entonces chavos espero les haya gustado el video aquí yo creo que les voy a recortar a la parte que vaya a cuando dejo mi dinero en mi cuenta bancaria la verdad que a mi quedé no sea quedé super dije no manches como fue posible hacer eso entonces aquí es la parte en que ven mi cuenta bancaria entonces chavos ya les dije los procesos en la descripción les dejo los números que tienen que poner en la dns y miren cuantos billones son al final termino como con 10 billones imagínense para cuantos tanques les alcanza para cuantos bugatis para cuantos todo entonces chavos la verdad un muy buen glitch entonces solo queda pues no creo que lo parchen o no sé si lo parchen creo que ya están baneando entonces tengan algo de cuidadillo entonces chavos espero les haya gustado el video lo único que les recomiendo es que guarden el dinero en el banco porque luego se puede perder cualquier cosa entonces chavos si ustedes quieren ver un video nada más ponganmelo en los comentarios y yo lo leeré y lo pondré no sé yo veré como lo hago pero entonces chavos este glitch nadie me lo había pedido pero pues decidí traérselos porque si entonces no olviden darle like favoritos y suscribirse al canal si no están suscritos sin más que decir me despido adiós